6 menos 5 de la mañana Es pronto, es muy muy pronto Tan pronto que nos vamos a encontrar gente por la calle volviendo de fiesta Pero, a pesar de ser tan pronto vamos a hacer una cosa que merece mucho la pena Una cosa que queríamos hacer desde hace tiempo Y hoy va a ser el día, empezamos Bueno, pues ya estamos aquí Lo que vamos a hacer es, nos vamos a montar en globo Vamos a hacer una de esas excursiones épicas Vamos a visitar la ciudad de Segovia Una de las ciudades más bonitas de España Pero además es que la vamos a ver desde arriba Porque excursiones de globo se pueden hacer por muchos sitios Ver una ciudad tan imponente con el acueducto Con el alcázar, con la catedral Y verlo desde arriba tiene un punto muy particular Estas excursiones siempre hay que empezarlas muy pronto Siempre en torno a las 7 de la mañana Porque es cuando las condiciones suelen ser mejores De hecho es complicado porque muchas veces te puedes apuntar a estas excursiones Y no siempre puedes hacerlas Se pospone o lo que sea por el tiempo En este caso, como veis, tenemos un día perfecto Está empezando justo a salir el sol Y aquí están hinchándose los globos Van a ir tres globos Y mirad, mirad, mirad que espectacular Vale, lo que os decía Se te han terminado de hinchar los globos Que justo ha salido uno Y lo que vamos a hacer es montarnos en este Nos han invitado los amigos de Civitatis Vamos a ir en uno grande Y en cuanto se termine de hinchar Nos montamos y nos subimos a verlo desde arriba ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! al final, porque si no aterrizan bien y no es lo mismo, entonces si lo pides así es mucho más divertido, tiene un final mucho más entretenido.